El pasado jueves, día 9 de febrero, se aprobó en las Cortes Regionales la ley que impide el fracking en Castilla-La Mancha, que salió adelante gracias a los votos a favor del PSOE y Podemos de Castilla-La Mancha y con la abstención del Partido Popular. Por ello, hoy el alcalde Alberto González ha comparecido para mostrar su satisfacción ante la aprobación de esta ley, que supone, ha dicho, llegar a lo que quería el Partido Socialista de la región, un Villarrobledo, provincia de Albacete y una Castilla-La Mancha libre de fracking. El alcalde se ha remontado hasta el 17 de enero de 2013, cuando el Partido Socialista local presentó una moción en pleno para oponerse a los anteproyectos de fracking, una moción que salió adelante por unanimidad de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Villarrobledo. Después ha recordado que en junio de 2014 la plataforma de Campo de Montiel y La Mancha presentó una proposición para que se instalasen señales antifracking en el municipio, proposición que no salió adelante, con 10 votos en contra y 10 a favor, y con el voto de calidad negativo del que fuera alcalde en ese periodo Valentín Bueno. Fue a partir de ese momento, según González, cuando comenzaron una serie de despropósitos por parte del Partido Popular local. La proposición que se llevó en diputación, recordarán que el señor Bueno, no quiero faltar a la verdad, pero creo que se salió del pleno para no votarla. La senadora entonces, Belén Torres, en el Senado, votó lo contrario que votó en el Ayuntamiento. Total, una serie de despropósitos del Partido Popular para decir que estaban a favor del fracking. Si las cosas hay que decirlas claramente, no hace falta buscar la gatera. Desde el Partido Socialista Local, en coordinación con las plataformas, participaron en manifestaciones, como las realizadas en El Bonillo, Villarrobledo u Osa de Montiel, ya que entendían que la práctica del fracking perjudica a la agricultura, que es el principal motor económico de la localidad y de la región. Continúa el alcalde recordando que, pocos meses después de la llegada al Gobierno del Partido Socialista, en noviembre de 2015, las plataformas presentaron la moción Ni fractura hidráulica ni basurero nuclear, con la que se pretendía señalizar el municipio como libre de fracking, a la que el Partido Popular votó en contra. Lo mismo se hizo en la Diputación de Albacete, donde el PSOE presentó otra moción en la que se estableció que Albacete sería una provincia libre de fracking. Todos estos logros, señala González, emanan del compromiso del presidente Emiliano García Paje. Y todo esto emana de un compromiso, que es el compromiso de García Paje, cuando ni siquiera era presidente, en El Bonillo, que se llamó el compromiso del Bonillo. Y que concluye el otro día, en las Cortes de Castilla-La Mancha, el 9 de marzo de 2017, donde se aprueba, como he dicho al principio, la ley anti-fracking con los votos a favor del Partido Socialista y de Podemos, y con la abstención del Partido Popular. También fue un compromiso asumido por el PSOE local en su programa electoral, ubicado concretamente en el apartado de Agricultura, por lo que se muestra satisfecho el alcalde de haberlo cumplido, gracias también a las plataformas anti-fracking que han luchado por ello y a la sociedad de la región. En el programa electoral del Partido Socialista, concretamente en el apartado de Agricultura, además el punto uno, el punto uno dice clara y rotundamente no a la fractura hidráulica, Villarrobledo libre de fracking. Y además conseguimos ponerlo, aquí también, o lo pusimos, mejor dicho, en un logo amarillo, aquí hay nuestro programa, donde dice que estábamos en contra los socialistas del fracking. Nosotros hemos vuelto a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, satisfecho, porque hemos conseguido un compromiso más, gracias a dos cosas fundamentalmente, a que nosotros cumplimos lo que dijimos que íbamos a hacer, nuestros compromisos electorales, pero también a la fuerza de la sociedad civil de Castilla-La Mancha y del trabajo de las plataformas. Esta ley, explica el alcalde, no prohíbe el fracking, ya que la comunidad autónoma no tiene competencias en este aspecto. Lo que sí hará es complicar la práctica a las empresas que se dediquen a ello, a través de grandes garantías financieras, para conseguir permisos y para posibles desastres medioambientales. Por lo que ahora, dice, toca llevar nuevas propuestas al Congreso de los Diputados para instar al Gobierno de España a que prohíba el fracking en toda la región. En esta tierra, de Castilla-La Mancha, de la provincia de Albacete y de Villarrobledo, lo tenemos claro, llevar propuestas para instar al Gobierno de España, que es un Gobierno del Partido Popular, a que prohíba el fracking en toda la región. Por lo tanto, satisfechos y hasta aquí podemos hacer, desde los pueblos y ciudades, pero yo creo que es una buena iniciativa para dejar nuestros campos sin fracking, ya que vivimos de la agricultura principalmente. Y...